Y bueno, mañana pues ustedes saben, mañana para mí hay dos acontecimientos importantes, es el segundo aniversario de mi ordenación de obispo, cumpliré mañana dos años de que el Señor me dio esta gracia de consagrarme a él en este ministerio episcopal, y también esta misión, esta responsabilidad tan grande, pero por su fuerza, pues aquí estoy. Y como saben, pues mañana entra también en vigor el matrimonio igualitario, es un hecho relevante en nuestro país. Bueno, pues habrá manifestaciones de todo tipo, ¿no? Por supuesto, ya comentamos mañana, ¿no? Quiere decir, para nosotros el matrimonio es la unión entre el varón y la mujer, pero nos alegramos de que también otras parejas tengan derechos civiles, ¿verdad? Derechos civiles, ¿cómo nos vamos a enojar que otras personas que también tienen algún tipo de vida en común, pues tengan derechos civiles, ¿no? En definitiva, pues tenemos que ser tolerantes, vivimos en una sociedad abierta, nosotros vivimos nuestra fe, profundizamos nuestra fe, pero nos alegramos de que haya, pues, distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia, y yo creo que allí donde hay una manifestación de cariño y una manifestación de familia de alguna forma, pues allí se manifiesta Dios, ¿no? Y tenemos que favorecerlo. Mañana comentamos un poco más. Bien, hermanos, pues les doy la bendición del Señor. Mire, el católico está contento porque se ha autorizado el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Si usted escucha bien, él dice que el matrimonio que ellos practican es entre mujer, hombre y mujer, pero hay otros tipos de matrimonio, dice él, que él está alegre que se ha, pues, aprobado y tienen sus derechos civiles, dice. ¿Qué clase de otro matrimonio hay si solo hay de entre un hombre y una mujer? Al menos que, pues, se esté refiriendo, y como todos sabemos, se está refiriendo a un matrimonio entre dos homosexuales o dos lesbianas. Y, este, y se alegra. Estos son los curas católicos, ¿verdad? Los curas que están alegres para que se dé esa aprobación, está esperando que se dé esa aprobación como este cura que está alegre, contentísimo, felizmente, alegre, pues, porque se ha aceptado el matrimonio entre dos homosexuales. Escuche esto, católicos. Mire, si ustedes no se arrepienten, les va a caer fuego del cielo. Les va a caer fuego del cielo. Si usted sigue permaneciendo en la doctrina católica, a usted le va a caer fuego del cielo. Ustedes van a ser partícipes de la ira de Dios y serán echados en el lagar de la ira de Dios y pisoteados por Dios mismo. Si no se arrepienten a tiempo, si no se arrepienten, van a sufrir, van a llorar, van a morderse la lengua, van a lamentar y después va a ser demasiado tarde. Por eso, cuando un evangélico cristiano le predica, no lo desprecie, le está hablando para que usted se salve, no agarre capricho, no sea soberbio, humíllese desde el catolicismo y Dios lo salva. Ahora, es tiempo, estamos en la recta final, nos tiempos ya de apocalipsis, ya todo está a punto, está a punto de terminarse todo esto. Dios los bendiga.